Mono Vargas, Boca, ¿cuál es la relación? Hay un grupo inversor, muy cercano a Boca. Serencio Group. Sí, ese mismo. Que está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del Mono Vargas. Que es de 15 palos. De 14 millones de dólares. 14 millones de dólares la cláusula y hoy un grupo, Serencio Group, que estaría dispuesto a pagar. Digámoslo con nombre de Pochino, que es el mismo grupo que compró en su momento a Jonathan Caleri, que tiene muy buena relación con Boca. Insisto, Vargas le comunicó a la dirigencia de Vélez, hoy, que su prioridad sigue siendo Europa. Pero que si de acá a 10 días no aparece Europa, está dispuesto a ir al fútbol argentino. Y hoy el club, que a través de un grupo puede poner el dinero y comprarlo, es Boca Juniors. ¿Se encontraría con Mauro? Insisto, insisto. Para el Bo Guillermo. Para el Bo Guillermo. La mamá dijo que no podía en Boca. Es el tema. ¿Qué le pasa? No lo dijo a... No, no, no. Lo dijo a Portillo personal. Y yo Boca no juro. Toda la familia de Vargas es de River. Pero es un trabajo para los jugadores esto. O sea, sinceramente... ¿Porcentaje hoy en día? ¿60? No, no, no. ¿Cauto, cauto, cauto, cauto? ¿Qué es cauto? Una intención. 40 que sí, 60 que no. Hay un 40% hoy en día de que Mono Vargas va con River. Voy a contar un dato. Hablé con dirigente Vélez... Lo último y se retira. Sí, hablé con dirigente Vélez que están al tanto de esta situación. Sí. Y Vélez movió algunos contactos y el Porto que lo vino a buscar le dijeron, reactiven esto porque queremos venderlo afuera. Vélez no quiere saber nada con darse la boca. Pero Vélez necesita vender. Si no vende a Robertón al Sporting y aparecen con la plata, yo no descarto que si el jugador se hace cargo, se vaya. ¿Y River no corre mercado? ¿River no corre?